Bienvenidos a este canal informativo, los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones y no se quiere perder de lo que pasa a última hora. Vicecanciller dice que podría haber un encuentro entre Petro y Maduro. El vicecanciller colombiano le dijo al espectador que se está organizando un encuentro entre el presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro. ¿Cuándo podría ser el encuentro? La próxima semana en México, después de la posición de la presidenta electa de ese país. Queremos que los presidentes se encuentren y hablen en el marco de la posición de la presidenta de México. Estamos esperando que informa la Cancillería de Venezuela, pero Colombia siempre insistirá en el diálogo. Hoy en Nueva York hubo una reunión previa entre el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo y el venezolano Givan Hill, donde hablaron del posible encuentro entre Petro y Maduro. ¿Por qué es clave? Este sería el primer encuentro presencial entre los mandatarios desde que el Consejo Nacional de mayoría chavista declarara a Maduro como ganador de las elecciones presidenciales. La semana pasada, la líder de la oposición, María Corina, dijo que no ve mediación de Colombia, México y Brasil ante el régimen de Maduro. ¿Qué opina de esta noticia, de esta información? Déjenmelo saber en la caja de los comentarios. Los invitamos a suscribirse y también a compartir a través de las redes sociales. Gracias por estar acá. Noticias al día. Justamente, pues, ¿cuáles van a ser esas otras estrategias a las que el gobierno estadounidense estará liderando para restablecer la democracia en Venezuela? Y hay un elemento que nosotros, como NTN24, ya podemos confirmar y que son nuestras fuentes. El gobierno de los Estados Unidos, la que ya nos anticipan. Ojo, el momento, el jueves de la próxima semana habrá importantes anuncios de parte del gobierno estadounidense frente a Venezuela. Por el momento, los oficiales o las fuentes que han sido consultadas por NTN24 no han declinado por ahora hacer comentarios adicionales sobre la naturaleza de esas decisiones. Pero sí podemos informar que esta semana, en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas, habrá anuncios importantes sobre Venezuela. Y, bien, recordamos por ustedes en vivo desde la ciudad de Nueva York. Una buena tarde para todos. Gracias, Alejandro. Gracias por la información. Evidentemente, esta semana estaremos haciendo contacto permanente con Alejandro Rincón, uno de los periodistas que está cubriendo esta Asamblea General de Naciones Unidas y todos los eventos que van a realizarse en torno a la misma. Hay muchos temas sobre la agenda mundial, lo ha dicho Alejandro, pero Venezuela será importante punto en la agenda internacional. El escenario político del país a casi dos meses de esas cuestionadas elecciones del 28 de julio van a ser parte de esta discusión. Milos Alcalay nos acompaña como primer invitado, fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas y es diplomático venezolano. Milos, bienvenido. Gracias por atendernos. Hola, Idania. ¿Cómo estás? Feliz de estar contigo. ¿Por qué Venezuela, Milos? ¿Por qué Venezuela será foco de atención en este nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General? A ver, yo no creo que es poca atención. Cuando uno se pone a ver, y tú lo decías en el inicio del programa, toda la atención que hay a nivel mundial en relación a Venezuela, no solamente en Ginebra, las Naciones Unidas, esta misma tarde se reunían para presentar el informe de las observaciones en las Naciones Derechos Humanos. Esta misma semana hemos visto la prensa europea entrevistando al mundo, González, anunciando sus giras por Bruselas, Estrasburgo, Berlín. Esta misma semana hemos visto cómo el tema de Venezuela está presente y en el tema de las Naciones Unidas, el secretario de Estado, tal como decía Alejandro, va a convocar el jueves una reunión a nivel ministerial en relación a Venezuela y la democracia de Venezuela. Por otra parte, hemos visto también cómo la presencia de Venezuela y la ausencia, además, porque el problema no es solamente la presencia de Venezuela en los temas de la 79ª Asamblea General, sino la ausencia de respaldo a Maduro, al régimen, es evidente. Un ejemplo, hoy, esta mañana, todos los países miembros de los no alineados, del G77, del sur global, que les gusta tanto hablar al régimen, votaron absolutamente por el consenso del Pacto del Futuro. Bueno, solamente siete países abstuvieron, Rusia y, por supuesto, sus proxys, que son Cuba, Nicaragua, Venezuela. Y, además, Venezuela intervino para decir por qué iba a votar en contra de una resolución. Resulta que Venezuela ni siquiera en el pizarrón figura, porque como Venezuela es maula y no ha pagado su cuota, no aparece votando. En lo que voy es, no solamente no han tenido la sensibilidad de entender que es un mundo en cambio, que apuesta al futuro, sino que se va aislando y cada vez su voz, lo que significa, sencillamente insulto, una dialéctica de confrontación, mientras vemos cómo el mensaje de una Venezuela que quiere insertarse hacia un futuro, cumpliendo los grandes objetivos de la Carta de las Naciones Unidas, que permita, no solamente, porque el problema nuestro no es solamente electoral, ni siquiera un problema solo político, sino una visión de sociedad, una sociedad que lucha por la democracia, por la libertad, por los temas que se están debatiendo en Naciones Unidas, primero en la primera etapa, que es la cumbre del futuro, y a partir de mañana en el debate general, donde están los jefes. Por cierto, que Alejandro hacía una muy buena presentación del sistema de los servicios secretos y los invitados, porque vienen invitados jefes de Estado de países que no tienen buenas relaciones con Estados Unidos, el Irán, Rusia, si países con mucha dificultad, como el caso de Israel, van a estar presentes, y quién va a estar ausente hasta ahora, a menos que nos sorprenda, como siempre, el señor Maduro. Chávez no se perdía esa cumbre, porque una de las cosas importantes de estas cumbres, donde hay decenas de jefes de Estado, es el cabildeo, es el sentarse a llevar una voz de esperanza en ese pacto del futuro. Precisamente, Milos, por todas las razones que acabas de explicar, decía yo que el foco de atención, no poca atención, iba a estar en el tema de Venezuela. Seguramente vamos a escuchar distintas posiciones. Cada quien explicará el porqué de la posición asumida ante el intento de robo de las elecciones, y de la permanente violación de derechos humanos. Bernardo Areva lo habla mañana, por ejemplo. Ha estado en comunicación permanente con María Corina. Ha puesto sobre la mesa posiciones públicas. Brasil, como de costumbre, va a inaugurar la Asamblea General. Lula se ha debatido entre las rabietas que Maduro le produce, y la ausencia de una posición, por lo menos frontal, si se quiere. Colombia habla mañana, que dice que hay que esperar a este enero, no sé cuántos muertos, desaparecidos o encarcelados, nos puede costar la espera. Pero creo que será un foro donde vamos a oír, de alguna manera, porque así ha sido en las últimas asambleas, las posiciones en torno a Venezuela. Sí, sin duda alguna. Ahora, no tenemos que hacernos unas ilusiones, esta no es una carrera de velocidad, no es que mañana y pasado mañana, ojalá pudiera definirse, sino es una carrera de resistencia, de perseverancia, y de un camino que se ha trazado de una manera brillante. La gran líder de la libertad en Venezuela, que es María Corina, y el presidente electo González. Pero allí hay muchos temas. A mí me parece un gran acierto tuyo y Dani del equipo de haber iniciado esta entrevista con los jóvenes, porque los jóvenes que escuchamos hijos de personas que han sido hostigadas, la voz de Ana Carolina, la voz de Santiago, la voz de... Es uno de los temas principales. Por primera vez el formato de Naciones Unidas, en la cumbre del futuro, intervino un joven en representación de la juventud de Catar, de 22 años, con discapacidades, fue la primera intervención, brillante. Y resulta que cuando él nació, ya estaba en el poder hace tres años, un régimen oprobioso como es el nuestro. Tres años, van 25 años ya. Y los jóvenes tienen una esperanza y una visión junto, que antes eran solamente los gobiernos. Entonces, este nuevo formato no es solamente de gobiernos, que es muy importante, porque la ONU es un organismo intergubernamental, pero ahí está la sociedad civil, ahí están los jóvenes, ahí están los parlamentarios, los diversos grupos, y se va generando una bola de nieve en la que Venezuela está presente. Y yo creo que es un acierto de la diplomacia de la oposición, y un desacierto, súmale eso, el desacierto de un régimen que cree que la diplomacia es la incondicionalidad, y que cree que puede atropellar a todos, insultar a todos, y llevar una caricatura de la realidad con lo que ellos plantean. De manera que eso va a ser un aporte significativo, y seguimos adelante en la búsqueda de una solución que es además irreversible, porque todos los venezolanos... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.